... Es una realidad, es lo que usted dice. No he podido conseguir puntos hoy, no deja la situación complicada. Teníamos nuestras expectativas de poder ganar el partido y posicionarnos de buena forma. Creo que ganamos hasta el cuarto o quinto lugar, con una cantidad de puntos importantes. Nos habíamos hecho muy fuerte en casa y creo que ganamos el segundo equipo con más puntos de los jugadores local y no pudimos evitar un triunfo a nuestro público hoy y lamentablemente tenemos a nivel de posibilidades de estratificación, tenemos mermada nuestro porcentaje, pero lo que tenemos que hacer es hacer nuestro trabajo, tratar de salir a jugar a Veracruz de una forma como hemos hecho directamente, tratar de buscar los tres puntos, ganar y esperar a ver lo que sucede. ¿Los alcaldes qué hace cuando sirve el árbitro es contra él? No acostumbro, ya lo conocen a ustedes, a hablar del arbitraje y lo que pasa en la cancha queda en la cancha y la implicación es lo que podemos haber hablado con él, quedan entre nosotros. No pongo excusas del arbitraje. Hemos ganado y han estado en contra y hemos tenido actuaciones que de repente han sido una situación desfavorable y no me han tenido a hablar del árbitro ni cuando ganan ni cuando pierden ni cuando van a empate. Creo que el equipo, puedo repetir, tenemos que ser mejores, no hay que ser un arbitraje. ¿Y vos las noches qué piensas que le pasó el día de hoy? Creo que hicimos un primer tiempo aceptable, creo que el equipo controló el juego, era espeso el partido, se arreplegaron mucho, sabiendo las altitudes en cuanto a la velocidad que tenemos por los costados, nos dieron el balón, nosotros intentamos jugar por dos lados, buscando situaciones que nos permitieran penetrar la defensa, hasta que lo pudimos conseguir, y teníamos controlado permanentemente los contragolpes de ellos, sabíamos que ellos salían muy rápido hacia arriba y que nos podían dejar hacer daño, pero en primer tiempo estuvo controlado, estuvieron en una situación en la cual nos toman un poco parado de frente, en una situación donde nos agarran una diagonal, en un extremo hacia hacia adentro, competimos en un penal, ya estamos en el partido, y después el equipo en la segunda parte intentó buscar lo mismo, pero el partido fue en el segundo tiempo, no fue como en el primero. Si la tónica, nosotros tratamos de jugar, yo fue arreplegados, tratando de salir con contragolpes, pero no tuvimos la claridad necesaria para poder abrir el desarrollo para jugar el partido. Nos taparon bien la banda, nos taparon bien por dentro, igualmente creo que nosotros tuvimos nuestras posibilidades, y tuvimos momentos donde nosotros podíamos haber sacado diferencias y hacernos más fuerte en el marcador, no fue así, y nos lamentamos la derrota, lamentamos que nuestro público no haya podido vivir un triunfo nuevamente, pero tenemos que reponer rápidamente porque el fin de semana que viene tenemos que salir a jugar, a ganar y a tratar de conseguir los puntos que nos metan adentro del inicio. ¿Qué es Diego? En cuanto a las exigencias, obviamente, ¿qué se ha platicado con la directiva? Porque, bueno, evidentemente uno de los objetivos es centrada y ya, y se ha publicado un poco en este camino, sobre todo en este partido que era vital para la señora Vázquez. Vamos a ver todo el fin de semana, que hay que hacer algo bien y ganar. A ver, este, no estamos ni fuera ni dentro, hoy tenemos una evolución europea que están, son más difíciles que el previo partido, pero, eh, debe comenzar más de trabajo. La de sumar, de sumar a tres, llegar a veinticinco y, y esperar. Y, bueno, enfocarnos, lo había dicho en la rueda de prensa previamente, sin hacer matemáticas, tratar de ganar, punto. Un punto de hoy o el otro punto de hoy no irá funcionar de buena manera sin estar haciendo cuenta. En este caso tampoco lo tenemos que hacer, porque bueno, no sirve ganar, ir a buscar el partido en Peracruz y, y esperar a ver qué sucede. Un recado, ¿no? En Peracruz, por lo que ha venido haciendo en el torneo, eh, es prácticamente en casa, que nada con el partido. Sí, es un equipo muy fuerte, eh, pero, nosotros también lo hemos sido, en el torneo, hemos sido muy difícil, duro, este, y, lo que debemos hacer nosotros va a ser, de preparar bien el partido, hacerlo bien y ganar el partido. Buscar esos tres puntos que nos dejen, eh, no puedo tener calificación. Este equipo, en el torneo anterior, calificó con veinticinco puntos, y en el torneo anterior, que llegó a la final, calificó con veinticuatro. Trataremos de hacer los veinticinco con buen saldo de gole a favor, eh, que nos den posibilidad de, de poder estar, eh, dentro de los ocho. Oye, Jorge, buenas noches. Eh, comenta que es normal que la oficina no esté molesta. Así mismo hay normal esos gritos que se escucharon al final del torneo. ¿No le parece un poco injusto? Sí, 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 lo escuché. Lo escuché. Pero, respetamos al público siempre y, y tratamos de, 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 de hacernos un mejor trabajo, eh, con profesionalidad, y me siento respetuoso del público. Sí. Hemos ido, Jorge, como lo contestamos, a un colega suyo anteriormente. Este, hasta el día de hoy, creo que éramos el primero o el segundo equipo con más puntos de local. Así que la gente que ha venido a Hidalgo, ha visto el equipo trofar, este, muchísimas veces. Y digo, ¿cuál fue el primer tiempo, Carlos, de pensar en el factor misión al equipo del mundo de los jugadores? No, 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 de los futbolistas no, no hay quejas, no hay quejas. Y creo que, este, eh, el partido se vio para que domináramos el valor nosotros, este, de media cancha, de que pudiéramos circular, y nos costaba encontrar, este, paredes o movimientos. A medida que fue pasando el partido, los primeros 15, 20 minutos nos costó. Después, a medida que, que el partido fue transcurrido, el equipo se vio sintiendo mejor. Y fue, eh, buscando más, más, este, resolución por dentro, buscando más desdobles. Eh, los laterales fueron un poquito más arriba. Eh, controlamos mucho mejor. Yo no creo que se trate de ambición, simplemente de, a ver, este, si no hubiéramos hacerlo del final, no hubiéramos podido no hacer a nuestro poder. Y el partido, seguramente, se hubiera tenido que desatar en ese momento de otra manera, eh, con el santo mucho más arriba y con nosotros con mucho más espacio para poder explotar la velocidad que tenemos por los costados.